La llegada del mes de agosto es esperada por grandes y pequeños no sólo por ser un mes de vacaciones para muchos, sino también por ser el mes festivo por excelencia. Haciendo alarde de este calificativo, agosto regresa un año más con distintas fiestas patronales en varios de los barrios calamos chinos. Comienzan los actos festivos este jueves en Navarrete con la charanga y un vermouth en la plaza. Por la tarde el pistoletazo de salida de forma oficial lo marca el pregón de fiestas y el chupinazo. Además, entre los actos destacables para los navarretinos está un homenaje a los mayores, un concurso de tiro de barra aragonesa o el colorido concurso infantil de disfraces. Como no podía ser de otra manera, las jornadas concluirán con orquesta por la noche y bingo. Coincidiendo también en días de celebración, Luco de Giloca dará la bienvenida a sus visitantes y vecinos este viernes con el chupinazo y volteo de campanas por la mañana. Y poniendo su nota musical y de color con el recorrido de peñas acompañados por la charanga en la que disfrazados degustarán sus tradicionales sopetas. También concursos gastronómicos de tortillas y postres y una divertida fiesta de la espuma destacan en la programación de Luco. Que el lunes 8 de agosto reunirá a todos los vecinos en la Virgen del Rosario para disfrutar de una comida en hermandad además de distintos juegos. Las tardes y noches estarán marcadas por el compás de las orquestas musicales. Para finalizar este primer fin de semana festivo, el barrio de Olaya disfrutará de sus fiestas en honor a San Lorenzo este sábado día 6 hasta el miércoles 10 de agosto. En Olaya disfrutarán de un amplio programa festivo haciendo hincapié en una rica longanizada, la tradicional y emotiva Misa San Lorenzo o el espectáculo de Jotas. Además de otros actos como la fiesta de la espuma, chocolatada, concurso de cartas y disfraces o las sesiones de baile nocturnas a cargo de orquestas y disco móvil. Un primer fin de semana de agosto que deja constancia de que el octavo mes del año es el más festivo por excelencia.